Nuestro siguiente invitado seguramente les va a ilusionar muchísimo la vida, así que desde ya los voy a invitar para que nos estén llamando al 268-6033. Por si tienen alguna pregunta, con todo gusto se le va a atender. Está con nosotros precisamente el doctor Sebastián Orozco Arteaga. Doctor Sebastián, bienvenido. Muchas gracias, Alejo. ¿Cómo vamos por acá? Con calorcito, pero felices de tenerlo usted. Usted es otorrinolaringólogo. Yo estoy orgullosísimo que no me enredo para decir esa palabra. Otorrinolaringólogo. Sí, nuestra especialidad tiene esa curiosidad que la gente siempre, cuando llega a la consulta, es que ¿cómo se dice su especialidad? El otorrino. Otorrino es lo mejor. Bueno, para que la gente de una vez se entere y que vaya empezando en sus preguntas, describamos qué hace un otorrinolaringólogo que estudia la otorrinolaringología. Maravilloso. Perfecto. Es una especialidad muy bonita, como todas las especialidades, y es una palabra compuesta que es fácil de entender cuando lo explicamos. Entonces, otor tiene que ver con los oídos, rino con la nariz y laringólogo con la laringe. Es una palabra compuesta y esos son los órganos principalmente que nosotros evaluamos, revisamos y estamos pendientes en todos los pacientes. ¿Cuál es la principal afección o enfermedad a la cual recurren, obviamente, a visitarlo a usted? ¿Tiene que ver con el tema de la edad de qué? Sí, las principales enfermedades, obviamente, están derivadas de cada uno de los órganos. Entonces, por ejemplo, en los oídos hay mucho tapón de cerumen, disminución de la audición en niños y en adultos, el uso de audífonos, problemas de mareo, de vértigo. En la nariz, nariz tapada, alergias respiratorias, masas o tumores en la nariz y en la garganta, muchos problemas de la voz, cantantes, locutores, los profesores. Oígame, uno de los problemas más graves, lo sé porque es el caso de Aleja, es el caso de mi esposa, es el tema de la rinitis y yo había escuchado que la rinitis no tiene cura. ¿Es eso cierto o es falso? ¿Sí tiene cura? ¿No tiene cura? Claro que sí, entonces cuando uno habla de cura es como muy determinista en decir que ya, no hay nada por hacer. Un tratamiento y punto. No hay nada por hacer, ¿cierto? La mayoría de las enfermedades que nosotros sufrimos no se solucionan completamente, sino que se tratan, se mejora la calidad de vida, se mejoran los síntomas. Siempre me gusta poner el ejemplo a los pacientes de algo que es muy cotidiano como la presión arterial. La presión arterial, una vez yo la desarrollo, pues la controlo. Con ejercicio, con alimentación, con medicamentos, etcétera, etcétera. Pero va a tener la condición. Otra muy fácil que sí se cura, entre comillas, es la gripa. Uno le da la gripa, tres, cuatro días, se alivia. Ok. La gripa es una condición atérgica que va a acompañar con él y va a acompañar durante toda su vida. Pero se controla con recomendaciones, a veces con medicamentos y con otras intervenciones, a veces de cirugía que hacemos nosotros. Pero como quien dice, es una cosa con la que tenemos que aprender a vivir y controlar, pero no es que me tome estas pastillas y ¡pum! se me fue la alergia, no. Tal cual, así es. Perfecto. Entonces es más de educación, porque no todo es con medicamentos, a veces también tenemos la cultura de eso. Me enfermo, voy con el médico, me mando la pastilla, me alivio. Venga, yo le pregunto una cosa. O sea, normalmente en una ciudad como Medellín, en donde tenemos el placer, yo digo que es un placer, aunque a veces es bien complicado, pero tenemos el placer que a las once de la mañana cae un chaparral y a la una de la tarde un solazo tremendo y eso levanta unos polvos de la tierra, una cantidad de cosas. Nos enfermamos más de lo normal los que vivimos acá que los que viven en Alaska o en cualquier otro lado de este tipo de afecciones, supongo, por estos cambios de clima, ¿o me equivoco? Sí, total, pero más que la temperatura, que también hay personas que dicen, es que yo soy alérgico al frío, yo soy alérgico al calor, ¿cierto? Realmente uno no es alérgico a las temperaturas, sino a lo que hay en el ambiente. Entonces no es un secreto que nuestra ciudad, pues al estar en esta posición geográfica, se acumulan muchas partículas contaminantes y por eso tenemos que pico y placa ambiental, que medidas ambientales, etcétera, etcétera. Se acumulan todos estos contaminantes, entonces cuando hace mucho sol, cuando llueve, con ciertos cambios del clima, pues pueden haber más circulación de partículas y exacerbar las enfermedades respiratorias. Es decir, el que ya tiene una condición se puede ver enfermado o afectado al exponerse a estas partículas. Alejo, ¿usted no le han dicho que al niño hay que operarlo de adenoides y que no sé qué? Sí, Sebastián, yo creo que desde el año pasado, hace por ahí seis meses, estoy un poquito preocupada con ese tema, cómo es esa cirugía, les duele, cuánto dura, por qué les tienen que sacar las amígdalas. Y si hay que sacarlas a todo el mundo, a mí nunca me las sacaron, pero por ejemplo mi esposa sí no tiene amígdalas, me vino incompleta, va a pedir garantía, pero eso a quién hay que hacérselo, ¿o qué? No, total, entonces mira, como todas las partes de nuestro cuerpo, pues tienen una función, ¿cierto? Las amígdalas tienen una función sobre todo en el sistema de defensa de nuestro cuerpo, al igual que las adenoides. Estas cosas son muy comunes en los niños, claro, adultos también lo pueden tener, pero es menos frecuente. ¿Qué es lo que pasa? Se aumentan de tamaño. ¿Y por qué se aumentan de tamaño? Por condiciones del paciente, a veces el paciente es alérgico, a veces tiene condiciones genéticas, a veces hay ciertos factores ambientales, entonces una vez se aumentan de tamaño, generan dos grandes problemas para ser muy cortico. Obstrucción respiratoria, entonces son niños que roncan, duermen con la boca abierta, son corriendo y son con esa dificultad para respirar, y lo segundo, infecciones frecuentes, infecciones de las gargantas, gripas a repetición, son los niños que van a la guardería, se enferman y se van para la casa, a los ocho días vuelven y lo llevan, vuelven y se enferman, entonces son esos pacientes que tienen obstrucción o infecciones a los que hay que hacerle la cirugía. Para responderle a Leja, es una cirugía muy sencilla, es una de las cirugías que más hacemos nosotros, es muy muy segura, en la clínica la hacemos casi que todos los días, y aunque obviamente es algo sencillo, no está exento de las complicaciones que tiene cualquier procedimiento, pero siempre estamos muy pendientes de los pacientes para que ese tipo de cosas sucedan, en muy pocos casos. ¿Desde qué edad se debe hacer esta cirugía? No hay una edad exacta, pero la mayoría de veces operamos a los niños después de los tres años, pero hay niños de un año, en fin, pero ¿por qué? Porque más o menos entre los tres a los siete años es donde estas glándulas crecen más, es donde el niño presenta más síntomas, y es donde van a la consulta y uno dice, le hacemos un tratamiento, corregimos factores, no mejora, hay que llevarlo a cirugía. 268-6033, si ustedes tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto aquí se les va a atender. Doctor, hay un tema que es causalidad de divorcio, más allá de los cachos, más allá de cualquier otra cosa, de diferencias irreconciliables, deudas, herencias, etcétera, y es los ronquidos. Esa vaina también es con ustedes, los otorrinos, eso también funciona. ¿Por qué roncamos y por qué hay gente que en serio ronca como si fuera una venganza? Eso es una cosa impresionante. Claro que se alejó el ronquido, es un tema social, ¿cierto? Y no solamente de la pareja, sino de la familia. Por ejemplo, cuando vamos a fincas o a reuniones, siempre es, cada uno, usted es el que ronca, entonces vaya para allá, para la última habitación, que no... Duerma afuera, duerma en el carro, en fin, es un tema muy social, porque incomoda a las personas, y es importante también nosotros como pareja y familia, entenderlo, y también aconsejarlo, es decir, si estamos roncando, si es algo desesperante, si es algo que afecta a nosotros, pues consultamos y lo tratamos. Hay un tema importante aquí de diferenciar del ronquido, que es el sonido, que hacemos cuando dormimos, y de una enfermedad que se llama amnea del sueño. Son dos cosas muy diferentes, y siempre yo empiezo la consulta cuando el paciente dice, doctor, yo ronco, ¿qué hacemos? Empiezo explicando esto. El tema de la amnea es una enfermedad, y es una enfermedad que genera muchos problemas en el paciente, con la presión, con problemas del corazón, de pulmones, de nuestro cerebro, y el tema del ronquido es solo un sonido. Ambos se tratan. ¿Y cómo yo sé la diferencia de uno al otro? Hay que ir donde el médico, ¿cierto? Hacemos exámenes, hacemos la evaluación. Bueno, acuéstese ahí, ¿qué, ese dormido? Yo lo escucho, a ver qué tal, o grábese, o cómo... Más o menos así, pero hay un examen que se llama la polisomnografía. La polisomnografía, usted está dormido, le ponen aparatos, y él... Pero entonces, a ver, entonces yo voy y me quedo dormido en el consultorio. Sí, en la clínica, o sea, la clínica tiene un espacio que es una cama, todo como si tú fueras a tu casa, pero también hay posibilidad de hacerlo en tu casa. Y uno sí es capaz de conciliar el sueño. Eso te iba a decir, entonces yo voy a citar a las dos de la tarde, hermano, háganle pues, y uno ahí como que... No, obviamente... Es una pastillita. Es estratégico, el paciente va por la noche, queda dormido en la clínica, al otro día, pues se despierta, se desconecta. Pero la casa también es muy interesante, lleva el equipo a la casa, se conecta y usted se duerme en su cama, con su almohada, ¿Y qué hacen? ¿Le graban el ronquido prácticamente? Graban todo, frecuencia cardíaca, respiración, el ronquido, cómo mueven las piernas. Y usted a partir del sonido del ronquido puede decir, ah, este es esto, o sea, usted es de los que lo invitan a una finca y usted está por la descripción de, ah, este tiene algún problema. Sí, es difícil solo con el sonido, pero obviamente hay una cosa que llaman las pausas respiratorias y también los familiares le dicen a uno y es como que él está roncando y se ahoga, se queda, se queda quieto. Y después, pum, vuelve a respirar. Es una de las cosas como clínicas que nos ayudan a nosotros como a identificar ese tema. Qué interesante, tenemos llamada, alejame. Y sabes que esta llamada es desde Canadá. Dora, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Mi parte de Alejo. Muy bien, ¿y tú? Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Dora, gracias por llamar. ¿En qué ciudad de Canadá estás? Mucho honor. ¿De qué parte de Canadá nos estás llamando, querida? De Promont, es un municipio en las afueras de Montreal. ¿Hace cuánto vives allá? Voy a ser 17. A toda la vida, pero todavía tienes ese acento paisa intacto. ¿Qué tal, mi amor? Eso no lo quita ni un invierno en Montreal. Bueno, ¿cuál es la pregunta que tienes para nuestro invitado, Dora? ¿Cuál es la pregunta? Sí, mira, lo que pasa es que yo soy una abuela enamorada, tengo un parro de papacitos, salomón de ocho y aaron de tres, pero aaron prácticamente se nació ronca. Y lo mismo, que dice uno, hay tan charro como ronca, como el papá, que cual cosa, pero obviamente yo sé que eso no es bueno. Y lo que estás diciendo me siento totalmente identificada. Lo mandó a la guardería, me lo mandan con grifas, vuelvo y lo mejoro, vuelvo y lo mando, me lo mandan con grifas. Obvio que estos temas, estos temas también tienen el más factible que den término, y sobre todo que estos canadienses, como que no les da frío, entonces acá a los niños, obviamente les colocan pues su ropa adecuada, pero no sacan a jugar al exterior con nieve y con mucho frío. Entonces el niño mantiene, aparte de mucha gripa, él cumplió tres años, entonces aparte de mucha gripa él ronca en la noche. Claro que ya no tan, roncaba más antes. Entonces yo siempre voy a Navidad, ¿será que apuntó? Busca una cita contigo, doctor, porque me interesa mucho que tiene un caso. Ya tiene la cita para diciembre lista. Eso es. Claro que sí. Dorita, Dorita, muchísimas gracias por llamar, besitos, y no te preocupes que ahorita el doctor va a dar todos sus datos para que te puedas contactar con el listo. Claro que sí, Dora, entonces lo que tú dices es completamente cierto, o sea, ni el papá ni el hijo deben roncar, ¿cierto? Es decir, el ronquido pues nunca va a ser algo normal. Y siempre, siempre, siempre es mejor consultar con el otorrino, hay que hacer exámenes, hay que revisar el paciente y determinar el tratamiento. Como dije, no todo es cirugía, ¿cierto? Siempre va a haber posibilidades de tratamiento médico y pues cuando toca hacer la cirugía, pues toca, pero siempre hay que darle los pasos de los tratamientos a los pacientes. Doctor, ¿qué pasa con la gente que tiene mascotas, que ama a los gaticos, que ama a los perritos, pero llega un perrito a la casa y de una se le ponen los ojos así, empieza con esa rascadera de garganta que se quiere meter en una de esas cosas con las que uno limpia el baño para que le rasque por aquí, eso ya no se puede evitar, se puede controlar. Sí, el tema de las mascotas es un tema muy, muy controvertido, ¿cierto? Porque también muchos pacientes le dicen, ¿será que es algo de la mascota, ¿cierto? ¿Será que eso va a tener que salir de este gato? Eso es lo que le está afectando a mi hijo o a mi familiar, en fin, entonces la recomendación pues siempre que desde el punto de vista médico damos no, ¿cierto? Siempre es mejor tratar la alergia pues que salir de la mascota que genera amor, compañía, bueno, y un montón de cosas dentro del entorno familiar, pero sí, o sea, no debes de negar que ciertos epitelios, por ejemplo, del perro, del gato, ¿qué es un epitelio? El epitelio es como partes de la piel, el pelito y las partes de la piel que va descamando y está en el ambiente generan reacciones alérgicas en los pacientes, ojos, nariz, garganta, pero hay tratamientos, o sea, hay tratamientos para esos pacientes con medicamentos o también nos apoyamos de otras especialidades como alergología para hacer un tratamiento integral de esos casos. Sebastián, yo siempre me lavo los oídos, pues me los limpio con copitos, pero muchas personas dicen que esto no es recomendable, ¿es verdad? ¿y cómo nos debemos limpiar los oídos? Totalmente, el tema de la limpieza es un tema también que es muy cultural y es como muy cultural de nuestra idiosincrasia paisa donde no, compramos el tarrito de copitos y desde que nace hasta por allá hasta el viejito, vamos a limpiar los oídos, pero es algo incorrecto, ¿cierto? No todo lo que es cultural pues es correcto desde el punto de vista médico. ¿Qué es lo que pasa con los copitos? Y es que nuestro conducto produce cera. Otra cosa importante, nunca nos debemos de lavar los oídos solo en casos extremos, ¿listo? Oiga, aleja, oiga, aleja. Entonces nuestro... Alejas con manguera y todo ahí... Perdón, una vez un amigo tenía los oídos tapados y le dijeron que se pusiera vinagre o leche materna. Leche materna, yo hice eso una vez y el mareo fue... Con un poquito de leche. No, terrible. No, pero a mí me pasó, o sea, yo estaba sufriendo de vértigo y me dijeron, no, un poquito de leche materna y mi esposa estaba... Y te funcionó. No, me funcionó, el mareo me duró por ahí tres horas, era... Tremendo. No, total, el oído no debemos de aplicar nada, ni agua, ni agua oxigenada, ni vinagre, ni leche materna, ni nada, ¿cierto? Entonces el oído produce mucha cera, pues no mucha cera sino que produce cera y es natural y normal los audífonos también que empujamos la cera de la parte superficial a la parte profunda del oído y una vez empieza a acumular se forma lo que llamamos el tapón de cera. Una vez se forma el tapón ya nos sale naturalmente, ya nos toca ir con el otorrino para hacer una extracción de esto. Entonces, mensaje número uno, no limpiar los oídos, ¿cierto? Ellos se limpian solitos. Mensaje número dos, si queremos limpiar nuestra orejita lo podemos hacer cuando todos los días cuando nos bañamos con la toallita y con el dedito superficial. Muy bien, perfecto. Está Marta con nosotros. Hola, Martica, bienvenida. Sí, buenas tardes. Ve lo que pasa aquí. Tengo un niño que tiene síndrome de Down y ya tiene 27 años y sufre de todas las enfermedades y tiene esa tiroides muy avanzada. Ok. La tiroides. La tiroides, sí, ¿cierto? La tiroides, Marta. Sí. Perfecto. Y la pregunta es ¿qué consejo te puede dar el médico entonces? Sí. Perfecto, Martica. Un abracito para ti. Claro que sí, Marta. Muchas gracias por llamar. Bueno, el síndrome de Down es un síndrome que es complejo, tiene un montón de temas genéticos y eso los predispone a sufrir de un montón de enfermedades. Entonces, lo primero es siempre ir donde el médico. Los problemas de tiroides son muchísimos los problemas. Casi siempre las personas jóvenes, ¿cierto? Como él, con la edad que tiene, este tipo de crecimientos de la tiroides pueden estar indicando un mal funcionamiento de la tiroides. Entonces, eso lo diagnosticamos con exámenes de sangre y con algunas imágenes como ecografía y si vemos que está funcionando mal, lo más probable es que necesitemos medicamentos. Entonces, el mensaje claro es, lleva a tu familiar, consulta con el médico, incluso puede ser un médico general para que empieces el proceso de estudiarle los problemas de la tiroides. Doctor Sebastián, usted ya tiene agenda para diciembre porque acuérdese que desde Canadá lo van a visitar. Entonces, aprovechemos para que lo puedan seguir en sus redes o donde lo pueden contactar. Claro que sí, entonces yo trabajo en la clínica Orland, ahí pueden entrar a la página, buscar los teléfonos, pedir cita conmigo, simplemente llaman, dicen yo quiero una cita con el doctor Sebastián Orozco y con mucho gusto. Y en las redes sociales me pueden encontrar como Dere, Ddoctor Orozco o Erel. Perfecto, pues muchísimas gracias. Lo esperamos otra vez por acá para que sigamos comiendo y para que hablemos de estos temas que son tan interesantes. Con mucho gusto.